Música Ven que ya me muero de pelar Ven que ya me muero de pelar Ven que ya me muero de pelar Vuelven las gavionas a pasar Y en este verano no besarán Y nuevamente solo frente al mar Le juntaría las horas de cancha Y solo habrá que Puma borra ya tu nombre Y hace canción Y nuevamente solo vuelve Le juntaría las horas de cancha Y solo habrá que Puma borra ya tu nombre Y una niña de canción Por el momento creo yo Deberí tu imagen regresar Alumbrarla por la luz Que me he tomado Cada día me muero de pelar Voy pagando aquel error Y ya no habrá mañana De un nuevo verano De un nuevo verano Para nuestro amor Por el momento creo Y ya no habrá que Puma borra ya tu nombre ¿Vale? No se apuras Hoy ya no hay verano Yo no quisiera que se convierta Que se convierta Que se convierta Que se convierta Y ya no hay verano Que a una zona Me priorito Buena Y ya no se convierta Que se convierta Ven, que ya me vuelvo de pelear Y que yo agonizo con su amor Vuelve en la región, las a pasar Y en este verano no vendrá Y nuevamente solo pinte al mar Preguntaré a las olas dónde están Mientras la blanque puma borraría tu nombre Y ya se canció Y nuevamente solo pinte al mar Preguntaré a las olas dónde están Mientras la blanque puma borraría tu nombre Y ya se canció Por momentos creo mío En tu imagen de mi canal Al nublarse por la luz del viejo faro Cada día muero mío Voy pagando aquel error Y ya no habrá mañana Ni un nuevo verano para nuestro amor Y ya no habrá mañana Ni un nuevo verano para nuestro amor Y ya no habrá mañana César